Muy buenas gente, supuestamente el truco de comprarse cosmético barato ya no funciona, así que voy a estar probando si es real o no. Ok, yo quiero estos cosméticos, es mi principal, en donde quiero tener todos los cosméticos, me voy a comprar entonces, a ver primero, código PCP, ahí está, verifiquen siempre en su gente. Voy a comprarme entonces este cosmético, acá viene lo importante gente, una vez que compran el cosmético no le den a equipar, siempre tienen que darle o en siguiente o en volver, yo le voy a dar en volver porque da igual y se pueden quedar en estas pestañas si quieren o da igual, yo voy a dejarlo ahí, ahora viene el problema porque voy a tener que grabar con mi teléfono en mi otro monitor que es de mi Xbox, así que nada, denme un segundo y voy a grabar todo y después voy a juntar todo el video para que puedan ver que estoy haciendo en la consola. Ok gente, ya estoy acá en mi consola, así que nada, lo que tienen que hacer ustedes en su segunda cuenta es comprarse el lote, o sea, tienen que regalar en realidad, tienen que regalarle, como pueden ver a mí me cuesta solo 600 para mi principal, así que nada, me lo voy a regalar, a ver, ahí estaría regalando y a ver qué hice, a ver, a ver, a ver, regalando y ahí estaría gente y acá ya pueden salir todo y ya estaría, así que ahora volvemos a la principal. Ok gente, como pudieron darse cuenta, en la secundaria ya me compré el lote completo, así que nada, ahora lo que vamos a hacer es cancelar esta compra, ahí está, vamos a cancelar y acá supuestamente es donde aparece el error, pero mira, me deja todavía, ok, cancelé la compra y como pueden ver me llegó ya mi regalo, que es la mochila, ahí está, me costó 600 pavos esta mochila y también este pico, y nada, a ver cuánto me sale el lote, me sale 800, ok, entonces yo me voy a comprar esto ahora, 800 y ya estaría, porque solo hay dos cosméticos, así que esto es lo único que se puede hacer. Ok, en total cuánto gastamos es la pregunta, recordemos que mil, mil 800 costaba, ¿no? Ok, yo me gasté 600 pavos en la secundaria y más 800 ahora para comprar el lote, yo me, o sea, me gasté en total 1.400 pavos, antes de empezar todo esto, se recuerdan que costaba 1.800 pavos, o sea que sí, aún sigue funcionando, nos ahorramos 400 pavos. Les recuerdo también gente que se pueden comprar, en vez de solo un cosmético, se pueden comprar también dos, así el lote le va a salir más barato, que cada uno haga sus cálculos y luego ya vas a ver que es muy rentable hacer esto. Les recuerdo también que este método gente, es como que parece que ya está siendo parcheado, pero sigue funcionando, es porque hay algunos que compran, luego si devuelven mucho ya se le buguea, te pide ya que la única forma que tenés es utilizando algún ticket de devolución y tal, así que les recomiendo que no lo hagan mucho esto porque no es baneable, pero tienen que tener solo mucho cuidado y no hacerlo tanto y ya estaría gente. Les recuerdo también gente que no hace falta tener dos plataformas, simplemente tienen que tener dos cuentas y en las dos tiene que haber un poco de pavos, obviamente, y nada, si están en su principal y se compran algo, luego tienen que cerrar sesión, iniciar en la otra, regalarse el lote, volver a salir y ya está. Lo del tema de que compras algo y se te queda la pantalla en cancelar compra, da igual, ustedes pueden salir, reiniciar los juegos, cuando vuelven a entrar, le va a seguir apareciendo acá lo de cancelar compra. Lo único que no tienen que hacer es equiparse porque si se equipan ya no pueden cancelar la compra y nada más.